La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, obtenía una sentencia de 10 años y un día de cárcel para el autor de un homicidio ocurrido en noviembre de 2022 en el sector de San Pablo. El Tribunal Oral en lo Penal de Osorno condenó al acusado por el delito de homicidio simple. El Tribunal Oral en lo Penal de Osorno condenó a la pena de 10 años y un día de cárcel por el delito de homicidio simple al acusado que el día 26 de noviembre del año 2022 en circunstancia que se encontraba con la víctima y otros trabajadores que desarrollaban faenas forestales estaban tomando una pensión en el sector rural de San Pablo, la ruta U-20. En horas de la noche, circunstancias que estaban compartiendo, se produjo una discusión entre estos y el acusado tomó un arma blanca con la cual le propina dos puñaladas a la víctima y a causa de estas lesiones la víctima fallece en ese mismo lugar. Durante el juicio y la investigación participó la brigada de homicidio, la policía de investigaciones, declarando en el juicio los funcionarios de dicha brigada, carabineros que tomaron conocimiento de los hechos, además trabajadores también que eran compañeros laborales de la víctima y del acusado y junto con ellos los peritos que realizaron distintas diligencias durante la investigación. El tribunal determinó que el acusado era culpable del delito de homicidio simple y le impuso la pena de 10 años y un día de cárcel. Esta sentencia subraya la gravedad del delito y la efectividad del sistema judicial en la resolución de casos de homicidios en la región.